¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con otra video reseña. En esta ocasión nos vamos como parte de nuestros sábados de juegos de rol y juegos de mesa con algo para Starfinder de Paitso. Se trata de La Tormenta Perfecta, uno de los módulos de aventura más recientes del Adventure Path de Drift Crashers que vino a revolver todo lo que conocíamos del universo de Starfinder. ¿Qué tiene de interesante? ¡Acompáñenos! The Perfect Storm, La Tormenta Perfecta, es una aventura pensada para jugadores de primero a tercer nivel. Es decir, te va a llevar a tus aventureros desde primer nivel a escalarlos hasta tercer nivel cuando haya concluido la aventura. Es parte de la trilogía de aventuras de Drift Crashers. Este es el número uno en esa trilogía y está escrito por Jessica Reddickup. Aquellos de ustedes no familiarizados con el universo de Starfinder, es un juego de rol situado en una ambientación de ciencia ficción aventura espacial. Incluso podríamos decir que es fantasía de alto espectro, es decir, de alto nivel, de esa extrema, muy similar a lo que manejaríamos en Dungeons & Dragons y en Pathfinder. Y a propósito de Pathfinder, se maneja o está estructurada de una manera muy similar, cuando menos país o así lo ha hecho, manejando este tipo de Adventure Paths, mensualmente lanzan un módulo y vas completando una larga historia que pueden ser de tres a seis módulos diferentes de aventuras. En este caso, la trilogía de Drift Crashers, lógicamente van a ser nada más tres módulos, comenzaron a salir a principios del 2023. Y como nos explica en la parte de atrás de este módulo, van a revolucionar un poco lo que es el universo de Starfinder conocido, gracias a que están apoyados en el nuevo libro de campaña, The Drift Crisis, la crisis del Drift. Si estás aquí porque vas a ser un jugador de la aventura, es decir, vas a tener un personaje dentro de la historia, el contenido que estás a punto de ver tiene spoilers, una gran cantidad de spoilers. Este video está pensado para Game Masters que vayan a correr esta aventura. Si eres un jugador y te interesa jugar esta aventura, te recomiendo que mandes a tu Game Master a este video para que lo revise y veas si esta aventura puede aplicarse o puede ser de interés para ustedes en la mesa. Muy bien Game Masters, ustedes y yo nada más vamos a seguir adelante, ya sea que vayan a correr esta aventura para Starfinder o quieren adaptarla para otros sistemas, que también es muy viable. Nuestra aventura abre con, como ya es costumbre en este tipo de módulos de Starfinder, con el diseño de una de las naves, en este caso es una nave muy interesante, porque va a ser una amalgama de dos naves que quedaron fusionadas después de haber entrado al Drift. En la parte de atrás, en el interior de las portadas, vamos a encontrar el diagrama interno y ahí es donde también nos vamos a dar cuenta de algunos aspectos interesantes, porque tiene doble puente de mando. ¿Cómo pudo pasar esto? Bueno, nuestra historia de hecho abre precisamente en medio de un gran conflicto, una batalla acalorada entre dos naves, una nave de piratas y nuestros aventureros. No les vamos a dar mucho tiempo a respirar y prácticamente toda la aventura va a tener esta constante. Nuestros jugadores van a estar demasiado ocupados, tratando de salvar sus propias vidas y después tratando de salvar a todo lo que ellos conocen como la galaxia. Sí, así de grande es la magnitud de esta aventura, pese a que es de primer nivel. ¿Pero cómo puede ser esto? Bueno, de entrada, nuestros futuros héroes están metidos en este conflicto, en esta batalla, justo cuando estalla la crisis del Drift. Esto viene mucho más detallado en el libro de Drift Crisis, precisamente así es que sí es una gran recomendación para poder correr exitosamente esta aventura. No es necesario, con lo que tenemos aquí es más que suficiente, pero digamos que este evento provocado por la mente maestra de algunos mortales, provoca una completa caída del Drift, de lo que conocimos como ese viaje hiperespacial, lo cual deja a nuestros muchachos atrapados en este viaje a través del tiempo y el espacio, y hace que la nave de los piratas y la nave de ellos, de nuestros aventureros, se fusionen. De esta manera, los piratas y nuestros aventureros van a tener que aprender a convivir o arreglar sus diferencias en medio de esta situación de caos. Y además, esta detonación del Drift los lleva a nuestros héroes a las mismísimas puertas del infierno, dado que se abre este portal de los planos hacia el plano de fuego. Si se dan cuenta, apenas van a tener tiempo para respirar. De hecho, mucho de lo que es equipo y cosas que necesiten los jugadores van a tener que aprender a hacerlo entre ellos mismos. Y ahí es donde puede entrar mucho el apoyo de estos piratas sobrevivientes al encuentro. Gran parte de esa primera parte de la aventura, los jugadores van a estar reaccionando a los eventos que ocurren alrededor de ellos y la otra mitad va a ser finalmente los jugadores tomando control de las armas y de sus propias decisiones siguiendo algunas pistas y evidencias para tratar de salir de esta situación, tratar de regresar a su hogar, si es que todavía existe. Uno de los aspectos más interesantes de la aventura ocurre justo al final, lo que va a catapultar el desenlace de la historia y es precisamente el que en estos viajes o intentos para tratar de salir de ahí van a viajar a otra dimensión. Digamos que van de regreso a la galaxia que ellos conocen, pero en otra época, en el futuro. Y en el estar intentando hacer esto van a encontrarse con una especie de reflejo de ellos mismos, a lo que la autora se refiere como los gemelos malvados de los jugadores, de los personajes. Cuando esto ocurre, nuestros jugadores se van a percatar de que sus personajes son culpados de todas las calamidades que están ocurriendo en el Drift. Así es que estarán siendo cazados en lo que resta de la aventura y posiblemente en la segunda y tercera parte también. Dentro de estas pistas, para tratar de estar saliendo de aquí, se van a percatar los personajes de que hay mucho más en riesgo alrededor. Todo lo que está ocurriendo alrededor de ellos son síntomas de un gran mal que podría bien destruir la galaxia entera. Así es que ellos están en la posición idónea para intentar hacer algo al respecto, aunque esto les cueste sus vidas. Esta primera aventura cierra precisamente con los jugadores logrando escapar de una persecución, de una cacería de brujas, solo para darse cuenta de que algo más grande está por ocurrir y se queda precisamente en ese cliffhanger que sin lugar a dudas continúa en el segundo módulo de esta trilogía. De entrada, es una aventura muy ambiciosa, muy bien escrita, detallada y estructurada que sorprendentemente es para primer nivel. Demanda demasiado de los personajes y los jugadores van a sentirse inmediatamente atrapados dentro de esta historia, tratando de encontrar camino, de encontrar respuestas. Pero no está exenta de algunos problemas y trabajo adicional para el Game Master. El primero de estos es precisamente que al ser una aventura de primer nivel asumes en general de que muchos de los jugadores no tendrán mucha experiencia con Starfinder y ayuda mucho a encontrar esa profundidad y sentido en la responsabilidad de salvar una galaxia si los personajes o por lo menos los jugadores ya han estado empapados anteriormente con algunas historias de Starfinder. Así es que aunque es una excelente historia para primer nivel, me lleva a recomendarla a jugadores que ya son veteranos, que han tenido experiencia dentro del universo de Starfinder y que probablemente están abriendo una nueva brecha de historia con nuevos personajes en primer nivel. Otra opción sería que el Game Master dedique tiempo adicional a trabajar con estos jugadores y los personajes a darles unas raíces profundas con el mundo antes de que llegue esta crisis del Drift para que cuando ellos estén atrapados en esta crisis se puedan sentir cercana a esa crisis y ese apocalipsis que se avecina. Un segundo punto en que la aventura va a necesitar un poco de trabajo es en formar esos lazos en el equipo. Los jugadores van a tener escasos segundos para poder conocer entre sus personajes qué lazos van a tener. Así es que es recomendado que este tiempo se lo dediquen ya una vez que tengan un poco de paz y calma incluso cuando ya los sobrevivientes del equipo de piratas esté mezclado con este grupo. Algunos de ellos rápidamente y de propia voluntad van a unirse a este grupo de sobrevivientes de los aventureros para tratar de encontrar respuestas y un camino de regreso a casa. Y aquí se presta mucho a que se formen lazos muy interesantes entre los no personajes y los personajes. Así es que sí, es una recomendación que el Game Master les dé el tiempo suficiente, el aire suficiente para que puedan formarse estos lazos y de una u otra manera también, si no van a hacerlo por el bien de la galaxia, hacerlo bien por el resto de los camaradas. Además esto va a tener eco en futuros, en la segunda y en la tercera parte. Es importante estos lazos. En general una excelente historia, muy recomendado para aquellos que están buscando algo fresco, algo diferente para sus mesas de rol, ya sea en Starfinder o bien en otros juegos de ciencia ficción o fantasía espacial como podría ser Traveler o Star Wars, el juego de rol. Tengan sus ojos abiertos a esta aventura. Si tienen la oportunidad de llevarles a sus mesas, se las recomiendo ampliamente. Gracias por acompañar, nos vemos en la siguiente batalla. ¡Gracias! ¡Gracias!